¿Qué tal? Estamos de regreso en un episodio más de Ligam Sports Memorabilia. Tuvimos algunos problemillas en este último video, así que por ese motivo tenemos uno que ya está previamente abierto, pero no lo hemos visto a detalle. Así que tenemos en esta ocasión paquetes que encontramos en descuento. Aquí lo pueden ver con el círculo central en tres de los paquetes que encontramos. Dos son de Playoffs de Panini 2018, aquí con Matt Ryan en portada. ¿Qué buscamos en esta oportunidad? Bueno, en particular tenemos la oportunidad siempre de alguna tarjeta firmada o memorabilia, pero estamos en concreto buscando a Lamar Jackson de los Baltimore Ravens. Aquí está Doug Prescott en portada con Prestige 2018 de Panini, así que vámonos con este primer paquete. Repito, no lo hemos visto, pero lo tenemos listo para revisar qué es lo que tenemos en este primer break del paquete número uno de Playoffs Panini. J.J. Nelson de Arizona, Matthew Stafford de los Detroit Lions, LeSean McCoy, aquí con Buffalo, ya con Kansas City, de Andre Hopkins de los Texans. Tenemos luego a Allen Robinson de Chicago, Von Miller de los Broncos de Denver, Terrell Sox, el veterano con Baltimore en esta oportunidad. Recordemos que son tarjetas 2018. Big Beasley Jr. de Atlanta, el veterano Aaron Ryers, mariscal de campo de Green Bay Packers. Después tenemos a Keelan Cole de los Jacksonville Jaguars, Doug Prescott de los Vaqueros de Dallas, de Bonta Freeman de Atlanta, Marvin Jones Jr. de Detroit, Kelvin Benjamin de Buffalo, Tyron Matthew de los Texans, Josh Dougson de Washington, Doug Martin, el veterano que ya no está jugando más en esta campaña 2018 estaba con Oakland. Ryan Tannehill, aquí con Miami, esta campaña 2019, muy buenos números, muy buena actuación con Titanes de Tennessee. Joe Haddon de los Steelers, Rob Gronkowski de Patriotas, ya retirado el tight end. Derek Carr, el mariscal de campo de los Oakland Raiders. Luego tenemos de Los Ángeles Chargers a Keenan Allen, este receptor muy bueno. Juju Smith-Schuster de los Steelers. Tom Brady, el veterano de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Después tenemos a Earl Thomas, tercero, con Seattle. Odell Beckham Jr., aquí con los gigantes, ya con Cleveland. Jordan Reed, de los Redskins. Jordan Nelson, otro jugador en el retiro ya, aquí con los Oakland Raiders. Melvin Ingram, linebacker de Los Ángeles Chargers. TJ Watt, de los Pittsburgh Steelers, vamos a ver por la parte de atrás, ya tuvo su campaña de novato en el 2017. Después, Lamar Miller, de los Texans, seguido una vez más de Melvin Ingram. Vamos a ver si tiene algún número en particular este. Dice goal line, pero bueno, parece que es normal la tarjeta. El primer novato que tenemos es Jalen Samuels, de los Steelers, running back. Después, tarjeta especial aquí de Thunder and Lightning. Tenemos a Mark Ingram y Alvin Camara, de Los Santos. Ingram, ya en este 2019, con Ravens y Camara, con una campaña un poco complicada en este 2019, pero está mejorando una recta final. Novato aquí de los Broncos, de Denver. Portland Southern, de Broncos. Rookie Wave, buena tarjeta esta de los Broncos. Después tenemos a Cedric Wilson Jr., wide receiver de los Cowboys de Dallas, también novato. Y esto al final son los novatos. Tampa Bay Buccaneers, tenemos a Vita Bay. Después, Baker Mayfield, ¿cierto? No me acordaba de Baker Mayfield. Tenemos esta tarjeta de novato de Baker Mayfield. Buena tarjeta, sin duda alguna. Se le complicó un poquito a Cleveland con los movimientos que tuvieron con los coach, pero buena, buena tarjeta sin duda esta de Baker Mayfield. Después, Harkton Davis, novato de Tampa Bay. Un novato más aquí con Los Ángeles Chargers, que es Dylan Cantrell. Y esta tarjeta adicional. Así que, sin duda alguna, la mejor tarjeta en la parte de arriba con Baker Mayfield. Vámonos con... Seguimos con playoff. Para terminar, esto lo vamos a utilizar para ya irnos después con Prestige 2018 también. Recordemos, estamos buscando los los novatos. Ya llegó el primero que fue... Perdón, ahí con el movimiento de la cámara, Baker Mayfield. Vámonos con Eric Berry, de Kansas City. Después, Tebo Nastin, de Dallas. Joe Flacco, de Baltimore. Ahí ya está con los Broncos. Jimmy Graham, de los Packers. Sevin Funches. Ryan Grant, de los Colts. John Ross, tercero, con Bengals. Sam Bradford, con Arizona. Killian Cole, de Jaguares. Doug Prescott, una vez más, con los Cowboys. Devonta Freeman, Atlanta. Marvin Jones Jr., con Lions. Calvin Benjamin, con Búfalo. Tyron Matthew. Andy Dalton, con los Bengals, que Bengals va a tener la primera selección. Le Bon Bell, con los Steelers, ya con los Jets. Xavier Rhodes, de Minnesota. Luego tenemos a Bobby Wagner, de Seattle. Cameron Meredith, de Los Santos, de Nueva Orleans. Cody Davis, de Tennessee. Marshawn Lynch, que hoy regresa. Marshawn Lynch, que estará jugando con Seattle en este último partido de la temporada regular. Después tenemos a George Kittle, de los 49ers. Alvin Camara, el corredor de Los Santos. Derrick Henry, tremendo corredor, este número 22 de Titanes. Terrell Pryor Sr., de los Jets. Después tenemos a Robert Woods, de los Rams. El Big Ben, Rutgersberger, de los Steelers. Adam Teehan, de Minnesota. Tyler Lockett, de los Seahawks. Marshall Latimore, de Los Santos. Aquí vamos con Khalil Mack, de los Bears de Chicago. Ya estamos llegando prácticamente a la zona de los novatos. Chris Hogan, Patriotas. Y el primer novato es Tyler Conklin, de los Vikings. Seguido de este tándem de Bruce Irving y Earl Thomas. Thunder and Lightning. Y una tarjeta especial, Playoff Heroes, Peyton Manning. Buena tarjeta esta de Peyton Manning. Voy a ver por la parte de atrás. La en particular. Luego, Leighton Barnard H., de los Cowboys, de novato. Buena tarjeta. Hayden Hurts, novato también de Baltimore. Richie James, de los 49ers, novato. Y Royce Freeman, novato de los Broncos. Y por último, Jordan Lasley, de los Ravens, wide receiver, novato. Vámonos por último con Playoff Prestige. Así que aquí tenemos a Dak Prescott en portada. Y con esto vamos a dar fin a este break de Panini. Vamos a pasar la última hacia el frente. El primero es Trey Marshall, novato de Broncos. Ahí con el uniforme de Florida State. Después, Odell Beckham Jr. Brandon McManus, de Broncos. Clay Matthews, linebacker, Packers. El veterano, Larry Fitzgerald, wide receiver de Arizona. Robert Woods, de los Rams. Des Bryant, vaqueros. Carlos Hyde, running back. Después tenemos a Tyrod Taylor, de Cleveland. Ahí en esa campaña 2018. Tahir Whitehead, de los Leones. Cohen Alexander, linebacker de Tampa Bay. El veterano, Phillip Rivers. Estará en el 2020 con los Chargers todavía. Vamos a ver. Kelvin Benjamin, de Buffalo. Jordan Howard, de Chicago. Uno más de Chicago. Jarrell Freeman, linebacker. Joe Mixon, running back de los Bengals. Jordy Nelson, aquí con Packers, con el conjunto de los Raiders de Oakland. Ryan Chazier, linebacker de Steelers. Andrew Locke, ya en el retiro de los Colts. Después tenemos a Isaiah Crowell, running back. Jimmy Graham, Packers. Extra points con Carl Fanny Muhammad, running back de Titanes. Novato, extra point. Vita Bea. Esta es buena tarjeta, la de Vita Bea. Vamos a poner una parte de enfrente. Y tenemos aquí a... Bueno, buena tarjeta. Desafortunadamente no ha cumplido con los números que se esperaban. Josh Rosen, que ahora está con Miami. Fue drafteado, elegido por el conjunto de Arizona. Pero ya no está más en el equipo. Luego, Juju Smith-Schuster. Stars of the NFL, wide receiver. Otro novato. Todd Gurley, segundo. Bulldogs. Powerhouse. Rookie card. Muy buena tarjeta esta de Gurley. Y tenemos Rising Star, Derek Barnett, de las Águilas de Filadelfia. Y algunos novatos aquí para cerrar el break. Excelente tarjeta esta de Saquan Barkley. De los Gigantes de Nueva York. Muy buena tarjeta. Otro hit. Royce Freeman, de los Broncos de Denver. Y por último, Dylan Cantrell, con los cargadores de Los Ángeles. Así que las mejores tarjetas, sin duda alguna, las tenemos en la recta final de cada uno de los paquetes. Baker Mayfield. Cleveland Browns. Y Saquan Barkley, de los Gigantes de Nueva York. Gracias por estar al pendiente aquí de los videos de Ligam Sports y memorabilia. Escena al pendiente para próximos breaks. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!